Una duda que nos llega muchísimo y que la resolvimos para Ableton Live, pero no para FL Studio 20. Vamos a ver cómo pasar de WAV a MIDI, algo que nos puede servir muchísimo para tener un loop en el piano roll. Vamos a imaginar que tenemos una librería, por ejemplo, de saxos, por decir algo. Vale, y tenemos, por ejemplo, este saxo. Perfecto, nos vamos al mezclador y vamos a insertar Edison. Edison es un editor de audio potentísimo. Así que cogemos este saxo y cogemos Edison y... Perfecto, ya tenemos el saxo dentro de Edison. Y ahora lo seleccionamos y nos vamos a Tools. Y ahora podemos coger y, por ejemplo, vamos a añadir un 3XOS. Y, por ejemplo, vamos a ponerle cualquier preset, uno de los que tengamos por aquí en los free presets que estamos regalando nosotros. Ya lo sabéis, la gente que nos sigue. Vale, vamos a poner, por ejemplo, un plug. Este mismo. A ver cuál hay por ahí. Este, a ver. Va, bueno, vamos a poner este por poner alguno. Y una vez tenemos ya hecho esto, ya tenemos el loop aquí dentro de Edison. Y nos vamos a Tools y aquí, Convert to Score and Dump to Piano Roll. Vamos a darle. Vale. Antes de nada, vamos a escuchar la melodía entera. Brutal. Él lo ha cogido y te lo ha puesto un poco, porque claro, al ser un saxo, no lo pone perfecto. Pero no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es... Vamos a repintarlo bien para que se quede bien. Vale, no lo hace perfecto, pero como os decía, no lo hace perfecto porque al ser tocado no cae exacto. Un saxo es un instrumento que tiene poco ataque y lógicamente... Vamos a ver cómo va quedando. A ver. A ver. Perfecto. Ok. Ok. Vale, uno de los motivos ¿Veis? A veces la gente Pues también hace algún que otro error Es que estaba a 130 Ahora lo pongo a 128 Aún así El saxo, si os fijáis No va exacto A la claqueta, pero lo puedes adaptar Ahí está Bueno, creo que este truco Te puede servir muchísimo Para cuando tengas un loop Pasarlo a MIDI en el piano roll y hacerlo Pues con cualquier otro Sonido que a ti te guste Así que nada, si te ha servido Dale un buen like, nos vemos en el próximo Chao Una cosa más Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales Para producir Y el material gratis que vamos colgando Y si ya estás suscrito No olvides darle a la campanita Para que YouTube te avise No te pierdas nada de Refraction Productions